Ay, no. Parece mentira. Nunca creí que tuviera que dejar esta casa. Y mucho menos para que se instalara en ella esa. Qué bueno que ya recogieron todo. Precisamente venía a decirles que hoy tienen que desocupar el rancho, porque esta noche pienso quedarme aquí. ¿Ella es la... Maricruz Olivares? Soy Maricruz Olivares. La misma Maricruz a quien llamabas mugrosa, salvaje, la amenazabas con un palo, ¿recuerdas? Pues es que yo, pues... Tú no le des explicaciones. Ella será la nueva dueña del rancho Narváez, pero únicamente eso, porque nunca serás dueña de nuestras vidas. Bueno, ya, ya, ya. Terminemos con esto. Hay que desocupar el lugar para que la señora entre y tome posesión de lo que le pertenece. Estoy preocupada. ¿Tienen a dónde ir? Pues por supuesto que sí. Pues qué bueno. Qué bueno, porque yo había pensado regalarles un pedacito de tierra para que hicieran un jacalito como el de mi abuelo que tú quemaste, ¿te acuerdas? No tienes pruebas de lo que dices. No, no tengo, porque desgraciadamente el único que podía denunciarte era Eusebio, el que tu marido mató. Basta, Maricruz, por favor. Con razón, Miguel Narváez llegó huyendo a Isla Dorada. Era lo único que le faltaba, ¿eh? Ser asesino. Todo el mundo lo sabe en Yera y salió huyendo para que no lo detuviera la policía. El que el mató en defensa propia. Mató por tu culpa, Lucía. Y yo que creía que con mi venganza habías pagado gran parte de tu maldad. Pero no. Apenas está empezando tu calvario. ¡Ya! ¡Haz aquí porque yo no tengo por qué seguir soportándote! ¡Ya, Lucía! No le sigas el juego. ¿No ves que eso es lo que está buscando? ¿Quieres sacarte de tus casillas para armar un escándalo? Bueno, ya. Ya, ya. Terminen de salir de mi casa, por favor. Y no quiero volver a verlos nuevamente por aquí. Y tú, Lucía, tú mejor te vas de Yera. Mejor regrésate a Isla Dorada. Porque así como un día tú me mandaste detener siendo inocente. Yo sé que eres culpable. Sé que eres una criminal de lo peor. Y voy a buscar la manera de que te encierren de por vida. Ya, ya, Lucía, ya. Cálmate, por favor. Vamos. Vámonos. Ya. Fuera, fuera. Terminen de irse tú también. Lucía. Fuera. Fuera, váyanse ya. Sí quería verlos en la calle. Fuera de esta casa y corridos por mí. Fuera. Fuera. Ya nos vamos. Fuera. Vamos, Lucía. Vamos. Fuera. Bien. No, no, no. No, no, no. ¿No sabes tú qué le pasa? Pues imagínate, le ha dolido dejar lo que era la casa de sus padres y entregar el rancho a manos de extraños. ¿Estás segura que no es otra cosa? No, no, no. Pero de todas maneras, tú pregúntale a él. Gracias, Ofelia. Permiso. Gracias. Mi niña, acaban de traer este sobre para ti. Gracias, Ana. ¿Con permiso? ¿De quién será? No tienes por qué preocuparte. Para Simona Irazábal. Rancho del abuelo, exrancho de los Narváez. Simona, dame esa carta. No la abras. Hazle caso a Octavio, no la vayas a leer. Bueno, ¿y por qué me lo dicen los dos? Por favor, Simona, dame la carta. ¿A qué le temes, Octavio? A que te lleves un disgusto si lo lees. Y si lo haces, te vas a llevar uno muy grande. Soy tan feliz que ya nada ni nadie puede disgustarme. La nueva propietaria del exrancho Narváez, llamado ahora el abuelo, tiene el gusto de ofrecerle su casa y ponerse sus órdenes, esperando que reanudemos una reciente amistad. ¿Maricruz Olivares o María Alejandra Mendoza Olivares? ¿Qué es esto? Dijiste que nada ni nadie te podía disgustar, ¿no? Puede ser, no es ella, ¿verdad? Sí, es ella. Ha venido para vengarse. No, Maricruz vino por ti.